¿Qué? ¿Qué? ¡Hey men! ¿Dónde vas? Míralo, míralo cómo corre ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de H1Z1 En los comentarios el yerbas Y comenzamos con este nuevo juego Que espero que nos dé muchas horas de diversión Bueno, para los que no conozcáis este juego Es un mundo donde está todo lleno de zombies Al ser online, pues claro, hay mucha gente Y a lo que más tenemos que temer no es a los zombies Ni a los lobos, también hay osos Sino a lo que más tenemos que temer es a los jugadores Porque en cuanto vean que tienes una cosa que a ellos les gusta O que ellos no tienen y les gustaría tenerla Pues van a intentar matarte para quitártela Entonces hay que tener mucho cuidado Con quién nos relacionamos y con quién no Bueno, pues os dejo con el vídeo Espero que os guste Ya me comentaréis qué os parece A mí la verdad me gusta bastante El hecho de que sea online Y estemos jugando con un montón de jugadores La verdad me parece muy atractivo el juego Y además que el mapa es un mapa inmenso Me he dedicado a correr de una punta a otra Y nunca he llegado al final Bueno, pues nada más Os dejo con el vídeo Y nos vemos Y empezar a sacudirle Y es muy difícil que os dé con el arco Os puede dar un flechazo como me dieron a mí Pero yo seguía Tengo un machete En el 2 Tengo el machete este Y con el machete yo les iba dando Y el otro intentando dispararme, dispararme Y al final los mataba a todos Bien, voy a sacar Los prismáticos para que veáis Y No estoy muy seguro Si tengo que apretar Esto ¿No veis que sale ahí el nombre? Mi nombre Ahí a la izquierda No sé si tengo que apretar esto Para que la gente me oiga O simplemente Ahora cuando estoy hablando La gente me está oyendo No estoy muy seguro Bueno Lo que voy a hacer Me voy a poner A ver Tengo que dejar El arco Aquí Porque es que si no No puedo equiparme Con los prismáticos A ver No te vayas arco A ninguna parte Bien Y no sé Si desde aquí Lo que veo Con los prismáticos Si se verá la gente O al estar tan lejos No se ve No se ve la gente Que ande por ahí Yo creo que no se llega a ver Hasta que no me acerque Un poquito más Tengo distancia de visión ¿Ya he perdido el arco? Ah, está aquí Vale Distancia de visión Donde era Distancia Voy a subirla No sé si me dará mucho La tenía en 2000 En 2000 o por ahí ¿No? Voy a subirla A tope A ver qué pasa Ok Vamos a ver Yo creo que no sirve A ver Porque allí Veo hasta allá Vamos a ver Si Eh Ostras Si se puede subir más Si lo bajo ¿Qué es lo que ocurre? No Esto no es Es esto Ah Vale, vale, vale Solo es esto Vale, vale Pues nada Pues lo voy a Poner así Para que no me dé mucho lag Y esto no sé en cuanto lo tenía Vertical Bob Vale Pues ahí mismo Bueno Pues voy a empezar a arriesgarme Eh Vamos a ver Voy a poner los prismáticos aquí Cojo el arco Y me voy a equipar con el arma Y vamos a ir a cazar A los zombies Hay que matarlos con el arco Y pegarles en la cabeza Pegarles en la cabeza Intentar pegarles en la cabeza Que se mueren de un tiro Y si están lejos Toma Tiraco Eh Porque ya he probado Uy Mira Mi flecha La cogemos Ya he probado A pegarle tiros en el pecho Y le tienes que pegar No sé cuantos flechazos Para que mueran A ver Nos da Trapos Y con trapos Podemos hacer Uff Cuidado que viene ahí otro Que viene otro Y con trapos podemos hacer Botiquines O Vendas Vendajes Alto Alto Uff 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 Ostras Corre 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 Me ha dado 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 Estoy perdiendo sangre Eh Tenía botiquines No Voy a crastear Todos los que pueda Porque no tengo Buah Solo tengo para hacer dos Vale Nos curamos Y Necesito comer Tengo aquí filetes Cocinados y todo Ya sé hacer Eh Lumbre Vale Pues ya está Y No sé si lo maté El caso es que me ha dado Seguramente haya caído Para allá abajo Pues bueno Pues ayer cuando estuve jugando Eh Me mataron La primera vez que morí Me mató un zombie Porque me lié a pegarle Con el arco Y corría mucho Corría mucho Y al final me mató Luego me mataron dos veces Una vez nada más salir Un tío me pegó un tiro en la cabeza Y me mató Pero nada más salir Eh He respaneado Y justamente cuando ha salido El tío estaba al lado mío Y pum Tiro en la cabeza muerto A ver Primero voy a investigar Esta zona A ver que es lo que tenemos Por aquí Vale Tenemos carne Y bueno Lo bueno que tiene este juego Es que cuando se acerca gente Si viene corriendo Se oyen Las pisadas Y entonces Antes de que te den Un hachazo por detrás Y ya no puedo llevar más Y ya no puedo llevar más Voy a tirar esto Que la verdad Es que de momento No me sirve para nada esto Lo de llevar gasolina Porque vehículo Creo que no vaya a conseguir ninguno Así que vamos a dejar ahí El botecito Y esto es una mina Que no hay nada Un hacha Ola que hachas hay aquí Pero ya tengo bastante Cuidado que ruido es ese Me pongo Me pongo nervioso Ahí hay un zombie Bueno Se diferencian bien Los zombies De la gente Porque la gente Normalmente va corriendo Y los zombies Siempre están parados Voy a ir hacia El ruido este Que se oye A ver que es Y bueno No he encontrado todavía Ninguna ciudad Grande He estado siempre Empoblados Gasolineras La primera vez que empecé Estuve debajo de un puente Preparándome Cogiendo Mira Lo primero que hay que hacer Nada más entrar A jugar Si no sabéis Es coger De esto Dándole a la E Porque esto proporciona comida Proporciona palos Esto Y estos son palos Palos para hacer flechas Para hacer arcos Para hacer un Medio palo Para Para sacudir Para empezar Con algo Si me lo pedís Aunque bueno Iba a hacer un tutorial De Cómo Hacer cosas Nada más entrar al juego Si no sabéis nada Pero Seguramente No lo haga Porque Vosotros Ya lo sabréis Sabréis Porque seguramente Muchos de vosotros Ya habréis jugado Bueno Depende Si me lo pide mucha gente Que seguramente no Me lo vaya a pedir nadie Bueno Pues vamos a ir A aquel poblado A ver si encontramos Alguien Eh Quieto parado Ponía que el servidor Estaba Bastante petado De gente Oigo ruidos Eh Pues ponía que estaba Bastante petado De gente Pero De momento Bueno De momento No me he encontrado Con nadie Eh Si me encuentro Con alguien Lo que voy a hacer Va a ser gastar Las balas No voy a No voy a No voy a guardarlas No voy a guardarlas Vamos a ver Eh Y tengo una mochila De mil De De espacio Tiene mil Pero No sé Si habrá mochilas De más Bueno Como ya os he dicho Empecé ayer O sea que No sé Casi nada De nada Esto que es Nada Nada Vale Por aquí no hay nada Allí estoy viendo Alguien Eh Un zombie puede ser Ostras Se nos está haciendo de noche Que mal llevo yo Esto de la noche Que De vez en cuando Oigo como Como que pasara Algún coche Pero no sé Si serán ruidos Metal Anda Mira Unos Otros prismáticos Vaya Ahora que tengo unos Encuentro otros Nunca había encontrado Unos Ahí Vale Tenemos más De esto Que ya no puedo Llevar más Y va a hacer Que no puedo hacer más Debería de tirar cosas Debería tirar cosas Veis Tengo aquí Para hacer Fuego Porque es que llevo Mucha porquería Pero es Uy Esto El hacha Es que el hacha La necesito Metal Y para Hacer Nuevas recetas Lo que hay que hacer Es meter esto ahí Oh oh Hola Hola Buenos días Eh Bueno No me ha atacado Vamos a Separarnos un poquito Por si acaso Vamos a ver Vamos a subir No puedo subir Esto es lo que tiene Que no te puedes fiar de nadie Uno te dice hola Y al segundo Ya lo tienes en el cogote Pegándote en un hachazo Pues nada Vamos a continuar Aquí no hay nada Ah hostia Lleva una linterna Este Vamos Voy a dejarlo Voy a dejarlo Vamos No me abre No se porque no me abre Ahora Vale Aquí no hay nada Bueno Pues vamos a continuar Bye 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 Vamos a continuar Y me voy a ir A otro sitio A ver si encuentro Alguna casita Para pasar la noche Vaya luna Lo que me gusta Bueno Tiene bastantes buenos gráficos No es como el de forest Porque no hay tantos árboles Pero Lo que me gusta Es el El cielo La luna Pedazo luna Y que por la noche Se ve Por la noche se ve Gracias a la luna Claro No como en de forest Que por la noche No ves una mierda Si no enciendes Una Linterna Aquello es un zombie Recuerdo Recuerdo este lugar Recuerdo este lugar Aquí fue donde maté A mi primer Señor Que es el que tenía Un machete Y me disparaba Con el arco Todo el rato Y yo me lié A darle con el hacha Zaz 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 Echo a correr Hasta que se desangró Y se murió Vamos a matar A este zombie Tiramos un poquito alto Por la caída No le he dado en la cabeza No le he dado Ahora Bien Mala puntería Tengo yo Venga Que necesito Trapos Tío Ahora Uno Vale Vale Y me he dado cuenta Que Antes de despedazar Al Al zombie Después de muerto Si coges las flechas Con las que lo has matado O sea Que las puedes coger Pero Después De despedazarlo Desaparecen Ya no puedes Ya no puedes cogerlo Uff A ver si me encuentro Algún poblado O algo Que ahora no encuentro nada Allí 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 veo un pueblo Bueno Os voy a mostrar Cómo se ve Realmente Y cómo se ve Con brillo Para que me comentéis Cómo queréis mejor el vídeo Si queréis que lo deje Como está ahora mismo O Como está ahora Que le dé un poco de brillo Para que se vea el vídeo Eh Comentarme cómo os parece mejor Vale Y en los próximos vídeos Pues Intentaré Si no se me olvida Claro Intentaré hacer lo que me digáis Que le dé brillo O que lo deje Como está Vamos Dame cosas No me ha dado nada Cuidado que ahí hay otro A ver Vale Vale Bueno Bueno Mientras los mate Al segundo tiro Vamos bien Buah Este sí que no me ha dado nada Eh ¿Dónde está La linterna? O la he tirado Porque yo Yo soy así Yo cojo Y como Cuando no sé Para qué sirve una cosa Las tiro Vale Pues no tengo linterna Seguramente la haya tirado A ver Vámonos al poblado Eh No me gusta Ir Por las carreteras Eh No me gusta Ir por las carreteras Allí veo a alguien Oh 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 Me están disparando Oh Hey Hey No 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 Calma 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 Bueno Bueno como sabéis Eh No sé Prácticamente nada de inglés O sea que lo que me dicen estos No tengo ni puta idea de lo que me están diciendo Jejeje Así que Nos vamos Eh Tenía que haberlo matado Tenía que haberlo matado Venga Al próximo que vea Lo mato Ya no Ya no Voy a ser tan compasivo Porque Aquí la gente Bueno Me ha visto con una pistola Me ha visto con una pistola Y Seguramente me siga Porque aquí son muy listos Uh Uh Y la verdad que yo no sé si Al estar hablando La gente me está oyendo O solo cuando pulso El botón es cuando me oyen No estoy seguro Eh Pff Bueno Eh Tampoco estoy seguro Si con el arco me dan Un flechazo en la cabeza Me muero Qué miedo, ¿no? Vamos allá Vamos allá Aquí veo Aquí veo una casita No voy a hablar mucho Ya me vio Ya me vio Ya me vio El puto zombi este Me cago en la leche Vamos a subir por aquí Eh Voy a sacar la pistola Mejor que el arco Voy a retirar ¿Qué? ¿Qué? Hey men ¿Dónde vas? Míralo 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 Cómo corre Lo he perdido Salió Salió Míralo 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 Este se muere Este se está desangrando Este se está desangrando Se murió La palmó Bien No quiero gastar todas las balas Pero como visteis Venía directo a por mí Eh Y la sorpresa De que yo tenía arma Y él no Ala Por querer matarme Yo soy bueno ¿Dónde se murió el tío este? ¿Qué coño? Si se había muerto aquí No veo ahora el lot Ah Aquí, aquí, aquí Joder No la veo A ver qué tenía Necesito trapos Bah Si no tenía nada Esto Metal no necesito Porque estoy a tope ya Vale Voy a hacer Voy a craftear vendajes Y ya no puedo hacer más ¿Cómo andamos de vida? Busco comida Necesito comer Este es el último filete De esta clase Tengo más Tengo por ahí otro Y otro por ahí Vale Vamos a coger La pistola Vamos a cerrar la puerta Porque así Así si entra alguien Lo oímos Ah Tiene segunda planta Vamos a cerrar Todas las puertas Esta también A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pantalones Vale Yo ya tengo pantalones Que tenemos 50 Vale Nada Camisa No me gusta el crujido de las puertas Cerramos Y esta No voy a hablar mucho Porque no estoy seguro Si Si la gente me oye Cuando estoy hablando O no me oye Vamos Bala Una bala Una bala Una bala Una baleta Bueno Madre mía Que para conseguir munición Está muy jodida la cosa Vamos a subir A la segunda planta Bueno Bueno Pues esta casa Me quedo yo con ella ¿No? No vive nadie Uy Una gorrita Voy a cambiarme la gorra Voy a cambiarme la gorra Esta la vamos a tirar No La vamos a Ey Y con esto Anda coño Que puedo hacer trapos Pues yo la iba a tirar Vale Vale O sea que puedo hacer trapos Con esto O sea que con la ropa Puedo hacer trapos Vamos a ver ¿Dónde haría ¿Dónde haría ropa? A ver Ahora Vale O sea que con esto Puedo hacer trapos Bien Eso no lo sabía Mira Cuatro Bueno, bueno Poquito a poco Se van aprendiendo las cosas Vale Vale Pues allí tenemos enfrente Otra casita Que es donde vamos a ir ahora Porque aquí Ya no veo nada más Estos son palos Que he tirado yo antes ¿Y no puedo subir al tejado? Voy a echar un vistazo Cuando hay lag Vamos Es lo que pienso No sé si será o no Recuerdo cuando jugaba al No sé si era al Warcraft O al Ion No estoy muy seguro Creo que era en el Ion Era en el Ion Eh Cuando se acercaba un enemigo Siempre te daba lag Y por eso Siempre decíais Se acercaba uno Un pícaro de estos Que se hace invisible Y ya decíamos Hay un Hay un asmo por aquí Que eran los enemigos Hay un asmo por aquí Y ya estábamos alerta Porque siempre que había Un poquito de lag Es porque Se acercaba Alguien extraño Y aquí No estoy seguro Si pasa lo mismo ¿Dónde está la luna? Aquí está Vamos a ver Anda coño Es una linterna Vale, vale, vale Vale Vamos a ponerla para aquí Cogemos esto Y no quiero andar con la linterna Porque Supongo que se vea El resplandor Desde afuera Vale Vamos a coger los pantalones Que no nos deja Cogerlos Quita la leche ¿Por qué se me ha quedado Ahora esto ahí? No puedo cogerlos No puedo cogerlos No puedo cogerlos Pero puedo hacer trapos Sin cogerlos Bien Vale Porque que yo sepa Lo único que te sube La vida Son los vendajes Porque comer Tenemos Comida Vida Correr Y lo único que te sube La vida Son los vendajes Porque la comida Pues hay que comer Y no hay más Y voy a hacer una cosa A ver si puedo saltar al tejado Bien Puedo subir al tejado Puedo subir al tejado Vamos a mirar la antena Porque no cojo señal Lo que pasa es que aquí en el tejado Estoy un poco A la que venga Me pueden pegar un tiro Desde el principio Y россий